Al menos 149 muertos y más de 100 heridos dejó una trágica estampida durante las celebraciones de Halloween en Corea del Sur, en la calle de Itaewon, donde ocurrió el hecho. Se encontraban al parecer unas 100.000 personas y los heridos eran atendidos por equipos de emergencia que les practicaban maniobras de resucitación. En el centro de Seúl, cada año se aglutinan miles de personas durante la celebración de Halloween, informó el Departamento de Bomberos de la capital surcoreana. Poco antes, las autoridades habían ofrecido un balance de 120 fallecidos y 100 heridos. El Departamento de Bomberos de la ciudad explicó en rueda de prensa que de las aproximadamente 150 heridos, al menos la mitad estaban recibiendo maniobras de resucitación y muchos estaban graves. Un portavoz indicó a la AFP que más de 140 ambulancias habían sido enviadas al lugar. En el video podemos ver a los equipos de emergencia practicando maniobras de resucitación sobre decenas de personas en las calles de Itaewon. El incidente, que según los bomberos se produjo a las 10.22 de hora local, parece ser la consecuencia de una estampida cuando vieron una celebridad y corrieron hacia la calle estrecha.